Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en TIA Violi Gaming. En Mallorca tenemos una fuerte comunidad de jugadores de Hearthstone y bueno, estábamos usando un grupo que se llama Comunidad Hearthstone Mallorca para estar un poco en contacto con nosotros y hacía tiempo que estábamos diciendo de organizar algún tipo de evento para conocernos personalmente. Pues bien, aprovechando que Blizzard por San Valentín, aproximadamente en estas fechas, quiere organizar un duelo junto al fuego en diferentes lugares de España y del mundo, hemos aprovechado para organizar el primer evento que será el duelo junto al fuego de la Comunidad de Hearthstone Mallorca. Esto será el próximo sábado, día 13 de febrero, a las 8 de la tarde, en la cafetería Parabellum, que bueno, abajo en la descripción del vídeo tendréis toda la información, tanto la dirección de la cafetería, como el link del grupo de Comunidad Hearthstone Mallorca, como el link del evento, donde iremos posteando información regularmente. Ya lo dicho, simplemente queremos conocernos un poco, pero aprovechando la ocasión, también hemos pensado que sería divertido organizar un pequeño torneo entre los asistentes al evento, al duelo junto al fuego. Un par de cosas, porque hay bastantes preguntas que han aparecido en el evento. En primer lugar, solamente por el hecho de participar en el torneo, vais a obtener un dorso que se da, no solamente por el duelo junto al fuego, sino para aquellas personas que hacen tres partidas con tres jugadores diferentes conectados en una red local. Entonces, todas tendréis este dorso que también está posteado. En segundo lugar, no es obligatorio participar en el torneo, pero como que la entrada al evento es gratuita, la participación en el torneo también es gratuito, cuanto más seamos, más divertidos será. También en el evento está publicado unas pequeñas bases que ha redactado Arón Delgado, que va a ser la persona que se va a encargar de la organización del torneo. Yo estoy un poco más con la parte de logística y él se va a encargar de esto, que por cierto le agradezco mucho porque está haciendo un trabajo excelente. Y estas bases puede ser que se modifiquen en función de la cantidad de personas que vayamos a ser. Ahora tenemos apuntadas unas 25, veo aquí en la página, es probable que no seamos 25, que seamos menos o incluso que seamos más que la gente se apunte a última hora. Entonces ahí veremos exactamente qué modalidad o qué número de héroes vamos a participar cada uno. Más preguntas que se estaban aquí planteando es, por ejemplo, el tema de la cena. Simplemente las personas que quieran quedarse a cenar, he creado una pequeña encuesta para que lo vayan apuntando, más que nada para no sobrecargar la cocina del Parabellum. Y el tema, ya lo he dicho, la entrada es gratuita, la inscripción es gratuita. Estamos pendientes de la confirmación de Blizzard, porque envié el formulario hace casi dos semanas, no he recibido respuesta. Habíamos pensado que el premio, al menos para finalistas y semifinalistas, imagino, sea el paquete con obsequios que envía Blizzard para el duelo junto al fuego. Puede ser que ni siquiera lo recibamos en ningún momento, que espero que no sea la opción. Existe la opción que lo recibamos antes, cosa que dudo porque este vídeo lo estoy haciendo en domingo y me extrañaría mucho que en cinco días llegara. Pero en el caso de que llegara después, se repartiría entre los premios, ¿vale? O si sobrara algo, a lo mejor entre alguno de los asistentes. Creo que eso es todo. Sí, alguna cosita más es que desde Blizzard piden permiso para poder grabar y para poder sacar fotos a los participantes, para después publicarlas en sus páginas, ¿vale? Lo dicho, os espero a todos día 13 de febrero, que es este sábado, a las 8 de la tarde, en la cafetería Parabellum, en el primer duelo junto al fuego de la comunidad de Gestor, Mallorca. Nos vemos el sábado.